Doctor, ¿cómo le va? Muy buen día. Tenemos una inquietud, ¿no? Durante el fin de semana, ¿otro volquete más fue prendido a fuego? Sí, efectivamente. El volquete que se encuentra sobre la calle Humberto Primo fue prendido a fuego en una segunda oportunidad. Es decir, nosotros ya es la segunda vez que renovamos ese lugar, ese volquete. Y bueno, estamos haciendo un relevamiento de la cantidad de volquetes que fueron quemados, que fueron quemados, que son muchísimos. Cuando hablamos muchísimo, podemos hablar de cerca de 20 o 30 volquetes en distintos lugares que fueron quemados, con un costo que sabemos de cada uno de ellos, de 15.000 pesos. Estamos hablando de mucho dinero, mucho dinero que pone el pueblo para esto. Y bueno, lamentablemente sucede así. Adaptados queman los volquetes y bueno, después hay que reponerlos porque los vecinos, lógicamente, necesitan ese servicio. No obstante, en estos momentos no tenemos volquete. Este no lo vamos a reponer por ahora hasta que nos lleguen los próximos volquetes, que seguramente van a ser en 30 días. Y los vecinos van a tener que sufrir, lamentablemente, esa situación de no tener un lugar, tal vez físico, como para colocar la basura, que no sea un cesto, que hay cestos en la cuadra también. Y van a tener que utilizar los cestos en lugar de utilizar los volquetes. Pero lamentablemente no tomamos conciencia y quemamos lo que es público, lo que es de todos. Doctor, esto sin lugar a dudas han sido jóvenes, suponemos eso, ¿no? ¿No hay ninguna cámara de videovigilancia que pueda captar esa zona o a lo mejor utilizarlas de manera estratégica y hacerles pagar a quien hace esto? Sí, generalmente son jóvenes y generalmente también hay que tener en cuenta que no solamente queman los volquetes, los tumban los volquetes. Es decir, nos cansamos nosotros el día lunes de levantar volquetes. Es decir, y volquete es quemado con basura adentro. No significa solamente levantar el volquete y colocarlo en su lugar, sino levantar la basura. O sea, que tenemos un grupo, tuvimos que hacer un grupo, que el día lunes a la mañana sale a limpiar la basura que hay debajo del volquete y a levantar volquete. O sea, que vos fijate que yo tuve que destinar gente con un equipamiento para, como si era una chata, para que vaya a levantar la basura que la gente tira debajo del volquete y a levantar los volquetes tumbados. O sea, la gente que me ve piensa que esto es normal, yo creo que los anormales somos nosotros que hacemos toda esa maldad, ¿no? Doctor, yo creo que habría que hacer hincapié en esto de las videocámaras y tratar, por lo menos en los lugares donde hay residencia, ¿no? De tratar de ver quiénes son realmente y, bueno, que suman la responsabilidad o por lo menos para que dejen de hacerlo, ¿no? Una vez que uno descubre el nombre, el apellido de quien se entretiene de esta manera. Generalmente lo que nosotros hemos visto es que acá hay mucha gente foránea y quisiera pensar que la gente de Arroseco no hace esto, quisiera pensar, ¿no es cierto? ¿Sabe quién decía eso? El Intendente Pedro Espina. Pero no siempre tenía la razón, a veces lamentablemente son nuestros hijos. A lo mejor son dichos que me quedo de Pedro Espina, ¿no es cierto? Pero quisiera pensar que no hay gente de Arroseco, pero por ahí me equivoco indudablemente. Pueden ser pibadas que en el horario de Endresado y Domingo produce todo este tipo de maldades porque el resto de los horarios no lo vemos, lo vemos generalmente desde sábado y domingo. Y bueno, vamos a tratar de ver las videocámaras, ¿no es cierto? A ver si hay alguna ahí, creo que cerca de Unión hay una. No sé si tendrá el alcance porque hay mucha arboleda en ese sector y por ahí no tiene el alcance como para ver, pero bueno, vamos a mirar porque es reincidente este lugar. Gracias, doctor. No, gracias.